Hola a todos, soy Fran Canales y hoy tenemos que hablar del Humboldt Simberlinings otra vez. Antes de empezar y si te gusta el contenido y quieres ver más vídeos como este, recuerda que puedes suscribirte. De esta forma ayudas mucho al canal y a su crecimiento. Bueno los que sigáis el canal ya sabéis que hice una demo de este gran pedal que me enviaron los chicos de Humboldt y la verdad es que a día de hoy sigo encontrando sonidos nuevos. Es por eso que quiero hacer este vídeo para enseñaros un poquito que puede ir desde un booster super limpio, más tipo Blues Breaker, Morning Glory y esto que tanto gusta a guitarristas de Worship y de Rock o Pop en general. Hasta terrenos muy, muy metaleros. Realmente os va a sorprender este pedal y ya os digo, lo he estado usando en directo, lo he estado usando con otras bandas, con distintos estilos, y me parece que aporta una gran cantidad de sonidos, ya os digo, desde algo muy suave, muy transparente, hasta algo mucho más duro. Además, en el vídeo anterior no usé su función de preamp, por lo que no pudimos escucharlo directamente conectado a la interfaz y con una IR, que es como lo vamos a usar hoy. La IR que voy a usar es una Celestion con Vintage 30 en una pantalla de 2x12, microfoneada con un Ribbon y con un Shure SM57. ¡Vais a ver el vídeo! ¡Cuál es el vídeo! ¡Vaaux de Alright! En general soy una persona que prefiere los típicos overdrives que tienen volumen, drive y tono porque creo que es mucho más fácil encontrar el sonido que te gusta, no entras en tantas configuraciones y tal, pero os diría que este pedal en concreto merece la pena a pesar de su complejidad, digámoslo así, con su ecualización de tres bandas, el control de pretono del que ya hablamos en el vídeo anterior, los tres estilos, los tres modos que tiene. Es un pedal que te puede dar mucho pero realmente tienes que estar un rato con él, unas horas para poder exprimirlo al máximo y ya os digo, yo creo que todavía me faltan sonidos por sacar, pero bueno, puedes sonar a chip screamer, a circuito más blues breaker, más transparente, algo más timmy, más este tipo de pedales que nos gusta tanto porque respetan mucho el sonido original de nuestra guitarra y nuestro amplificador. Lo puedes adaptar a cualquier guitarra con el control de pretono en un momento, incluso si estás en directo y vas a cambiar de una Les Paul a una Strat, es tan sencillo como quitar un poquito de pretono y seguramente te vaya a funcionar perfectamente para lo mismo que estás haciendo. Gracias por ver el video. Y algo que sí enseñé en el vídeo anterior pero no le presté toda la atención merecida es a los sonidos FUD que podemos sacar. Para esto simplemente tenemos que poner el estilo vintage, subir la ganancia y encontraremos un FUD genial en el que podemos recortar medios si lo queremos, añadir medios si lo queremos para resaltar más en un contexto de banda o incluso tener un FUD más suave y luego apretarlo un poquito con este preboost. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, por último también os quería decir que el booster, que no lo estuve usando como booster limpio para solos al principio, es algo que me sorprendió mucho. Quizás lo usaba más como un pedal doble de tener X ganancia y luego aquí añadirle un poquito más con el preboost. Pues bueno, decidí probar sobre todo en contexto de banda como se comportaría el post booster o el master boost como lo llaman ellos para ver qué tal me hacía destacar en el contexto de banda y bueno, sin problema. Lo hace básicamente todo. Para mí es el pedal perfecto para tener en el estudio, ya que puedes sacar, como decía, sonidos más transparentes, sonidos más high gain americanos, puedes acercarte con la ecualización más a un sonido Marshall, puedes conseguir un FUD. Diría que casi cualquier tipo de overdrive o distorsión que te propongas, simplemente tienes que dedicarle tiempo y paciencia para sacar el sonido que buscas. ¡Gracias! Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle a like, comentar, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte ninguna notificación de vídeos nuevos. ¡Adiós!